Me compré mis gomitas y cuando cayó yo sentí, agarré las gomitas y sentí la mano un poco más pesada. Me dio por realizarme la mano y había agarrado unas galletas y mis gomitas. Le pasa a McKenzie, ¿sabes? Que va a agarrar las gomitas y la siente la mano pesada. Ya agarré, ya agarré un paquete de curación, eh. Agarré un paquete normal. ¿Te quema? ¿En serio? Sí. Lo podemos usar contra el Yeti, ¿sabes? No, nosotros, Wubbun. Él no. Yo creo que esa cosa le da cosquillas. Me enamoré de algo. Hay una tablet ahí adentro. ¿Alguien se quedó sin tablet? Yo tengo. Yo tengo. Sí, lo no tengo. ¡Sabor, estúpido! No, 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 no era yo, no era yo, sino que cuando volví a la caja que tenía la tablet ya no estaba, ¿sabes? Ok, la de 7 milímetros, déjamela. Bueno, yo agarro la pistolita. Y un botiquete. ¿Querés el rifle? No, te des el rifle si querés. Después yo agarro la escopeta del campamento, no pasa nada. Agarro. Espera, espera, ¿quién tiene el rifle? ¿Tú como aquí en sí? Sí. Espera que te meto las balas de toque. Vale. Le dan al tapas y un microsegundo en el que alcanzan al bufriado. No, no, estas son de 9 milímetros, toma. Ah, esta es carne, ¿eh? Toma el carne. Carne. Mira, acá hay balas. ¿Puedo usar algún galleta? No sé qué es esto. Lo de la heladera. ¿Se fijan? A ver. ¿Dónde está? Ah. Eh, son balas para la pistola que te llevo yo. Para la de luz. Miren, una aurora boreal. Ah, sí, se ve mucho más lindo desde la montaña. Sí, se ve mucho más lindo. Bueno, ¿qué hacemos? Se nos hizo una noche sin... Tengo que agarrar la estampura. Sí. Nada. ¿Ojo? Un venado. ¿Qué será el sensor GPS? Ese es para rastrearlo, pero... Cuando pasa cerca de... Tenemos que meter ahí lo... Mejor que... Creo que tenemos que meter el sensor de GPS en lo de... Ah, quieto. Eh... Tengo un problema. Ah, es para iluminar. Mira, espera, Camila. Eh... Es para subir, ¿eh? Tío, vamos, si querés. ¿Qué fue? Se sube. Esta creo que necesito yo. Mira, eh... Mira el número, mira el número. Anota el número. Gasolina. Uh... ¿Tú ves el bien del número? Dos... Ocho... Cinco... Tres. No anoto yo, no anoto yo. ¿Qué? Eh, ¿cómo era? Dos, ocho. Dos. Sí. Cinco, tres. Cinco, tres. Ok. Mira el número, si tú ves bien el número de allí. El de allí es del papelito. Dos, ocho, cinco, tres. ¿Lo anoto? Sí. No, yo anoto yo. Yo anoto yo. ¿Quién no se comió la banana y el pancito? No, digo para allá, ¿eh? Veo una luz. ¿Qué es una casa? Pongo primer cámara, por lo menos para detectar si se mueve por acá. Eh, ponlo acá, ponlo acá, por acá. Nice. Venga, venga, venga. No, es otra... No, es... Ah, no. Ah, no, es para... Pero creo que arriba hay loot. Arriba hay loot. Pues rodeamos. Acá. No hay loot. Ah, qué rana el tiro, bebé. Ojo. Ojo. ¿Qué pasó? La cámara. ¿Ahí qué fue? ¡Ué, cámara! ¿Esta? Esta es la que acababa de poner. ¿La que tiene la lesada? Un venano, un venado. Yo confirmo. Sí, venado, venado, venado. Salamos. ¿Querías subir a la montaña? A la montaña subimos. No era esto, pero bueno. ¿Se podrá subir a esa? No. No, creo que es el límite del mapa. Ah, vale. Vamos por acá. Vamos por acá. Yo supongo que es el límite del mapa. ¿Ves? ¿Ves? Lo tenemos que tirar en la torre de radio. Se me hace a mí, ¿eh? Sí, a mí también me parece. Hemos visto cuerpos, ¿eh? Pero el clico de eso es más intensidad que el tema de las calaveras, que nos podemos guiar un poquito. No encontramos ninguna pista, ¿saben? Tenemos que encontrar un campamento y ver alrededor. No es que claro, campamento es aquí. ¿Eh? ¿Por qué esta zona está con suelo verde? ¿Y por qué no? ¿Quieres...? ¿Has visto el paisaje? ¿Y por qué no lo amas? Todo puede ser en esta vida. Ah, mira la auroria. La auroria varial. ¿Qué bonito? No. Guardapán que es montaña, ¿eh? Ojo con los bordes. Que me tire, dice. Me da gracia como corre con el cuchillo. ¿Qué cuerdas, man? No se me había ocurrido. ¿Ojo? Luz. Otra tirolesa. ¿Esta es la caja? No, eso es un... Allá, ¿eso es una piedra o qué es? Sí, es una piedra. Yo estoy buscando cuerpos mientras paso, ¿sabes? O algo, güey. Yo también. No encontramos nada aún. Pero sigamos para acá. Está bien que sigamos para acá. ¿Nos dividimos? No, Camilo, larga el drone. Te pasé la batería. Estoy bien. Me just called. ¿Te la metiste? Sí, estoy la metida. Ah, acá está lo de los... ¿Te acordamos a Kenzie? Nosotros le pegamos la vuelta aquí a esto. Sí. Está controlada la segunda cámara, Camilo. No es wrong. ¿Qué es eso? Uh-huh. El... 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 El que está manando, si viendes. Mira, Camilo, mira. Uh, qué complejo que es esto, macho. Mira. Mira, esto es por arriba. Animales congelados. A ver. El drone es para revisar desde arriba. ¿Qué es eso? Qué bonito lo son. ¿Qué es eso? Tenemos que encontrar un lugar para quedarnos una noche, eh. Sí, ya hay que empezar a buscar eso. Se nos va a hacer de noche. ¿Deberíamos seguir la carretera, tal vez? Sí, hacia el otro lado hay que ir. Trae el drone. Baja el drone hacia donde tú estás. Bájalo. Hay algo ahí. ¿No? Vamos. Un caribú. Sí, bajo. Bajo, bajo. Bájalo, bájalo, bájalo. ¿Dónde estamos? Ya. Bájalo ahí. Yo lo tengo al frente. Bueno, lo tenemos al frente. ¿Qué cosa? ¿Y no hay un quedo congelado? No, pero es el coso este. ¿Te acordás, Juan? No, mira. Es el... No, pero encontramos algo. Le damos en el... Yes. No, tiene que haber una tirolina al lado de esto. Sí, debe haber una tirolina. Acá le agarré. Después nos repartimos las balas. Saquen todo. ¿Ese puede romper el del auto? ¿Está bien? Acá hay nada... ¿Por qué le rompen los vidrios a un auto, sabes? Bueno, borramos. No sé si es en el norte. Ya, 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 ya. Suban. La cámara infrarroja para nos hablar para medir hacia atrás de nosotros. ¿La tienes tú? Sí, la tengo yo. No es nada aún. Ya empezó. Ahí nos puede seguir. ¿Para qué será eso? ¿Para qué será eso? Primero puede caminar largo, ¿sabes? No la tirolina. Está golpeando algo. Qué bonito. ¿Quién tiene los infrarrojos, chicos? Yo tengo la visadita. Mira hacia abajo. Mira hacia abajo. Tirolina, tirolina, tirolina. ¿Hacia dónde? ¿Dónde estoy yo? Aquí hay dos, de hecho. ¿Hacia abajo o hacia arriba? Chicos, hacia abajo y estaba hacia arriba. No, tomémosla de hacia arriba. Hay vías de tren abajo. ¿Te tiene? No. Uno ocupó el bordo trasero. Y me empujó. ¿Ojo? Eso es un componente de vida. Sí. ¿Quieres que te de miedo a Tikin? ¿Me de cura? Acá hay una foto. Acá hay para. Saca fotos. Venga. Voy. Pista, pista, pista. ¿Qué es? Pista. ¿Me de cura? Vale, aquí tienen que empezar a aparecer. A ver. Bueno, si viene, ya saben qué hay que hacer. Si encontramos el centro de radio, vamos y... Colocamos ese número en algún sitio. Sí. ¿Qué es eso de la pared? Permiso, tengo que hacer piso. Stay... Alive. Mantente vivo. Stay alive. Va. Stay alive. Creo que lo dije más por eso que por otra cosa, ¿sabes? Hay otra tirorina para seguir el camino de abajo. Tomamos esta. ¿Pero es hacia abajo? Sí. Sí, esta es hacia abajo y hacia allá, que es hacia donde vamos. ¿Revisaron todo? Sí. No me parece. Sí. Ya revisé eso. Ahí abajo. ¿Aquí de por la... ¿Hacia allá no hay más turos? No, yo vi. Bueno, ahí abajo. ¡Corre! ¡Corre! Ahí viene. ¡Bajen! ¿Cómo? Se teletransporta al hijo de su mamá, ¿eh? Subo, 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 subo. Espera. ¿Ustedes? Vale, están conmigo. Vengan por aquí, chicos. No, no, vengan por aquí, hay que lopearlo. Vengan, mamá. Ven acá. ¿Dónde? Pendientes. Hagan muchos ruidos. Ahí viene. Toma. Se va. Sube, 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 mamá. Bueno. Sube, 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 sube. Eh... No es necesario. Va por ustedes, ¿eh? Se teletransporta al hijo de su mamá, ¿eh? Ah, no, 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 lo abandonó, lo abandonó, lo abandonó. Pero, ¿ustedes tienen armas, chicos? Disparen, ¿eh? Disparamos, pero se tiene que... A ver. Mil ciento sesenta y cinco de vida. ¿Qué tiene? Bajen, bajen. Bajen que tenemos que ir hacia el sur. Bueno. Dame. Bueno, me acabo de llevar. Eh, chicos. Hay un problema. No, 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 no. No, 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 entre... No, eh... No sé si tira piedras o qué. ¡Ah, digo, pedra! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hubo una avalancha, no? Qué rápido es. ¡Qué rápido es! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, fue una avalancha! Corre. Si quieres hacer algo, corre la mano. Porque está arriba. Yo vi una avalancha, ¿sabes? Igual algo me pegó porque... Llegué muerto. Llegaste muerto. Llegué muerto. Me tuve que meter un botiquín apenas caí. No, sí, porque vos te haces de acá. No, no. Bajé de la tirolina. Me agarré recién con usted. Ahí viene. Corre. Cualquier cosa lo estuneo. Tengo tres balas para estunearlo. Tengo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Una señalización? No, 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 no. No, no, no. Eh, cabaña. Don't fit. El número, el número. El número. Tú. No, ¿qué? Lo tengo acá, es para una caja fuerte. Dos, ocho, cinco, tres. Eh, ok. Dos. Cinco, tres. Dos, ocho, cinco, tres. No, no se puede. A ver. Me ilusioné. Camila, mira. Eh, Ethan y yo, and, they are filming. Ah, estamos filmando el ataque sobre mí. Eh, Ethan y yo. Eh, tengo una batería de carro. Tengo una batería de carro. ¿A qué? Tiene miedo entre los... Oh, 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 oh. Mira, mira. Apaguen sus disternas. Para ver mejor. Corren hostias. Corren hostias. No, 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 vino. No vine, no vine, no vine. ¿Me escuchás cerca, no? Ni un pedazo de carne, no, no, no. Ese rugido se escucha. Carne de pedazo de carne, carne de pedazo de carne. ¿Me escucho? ¿No hay que subir? Bueno, tenemos que ir hacia el centro, pero habría que ver si encontramos algún cuerpo por aquí. Ya, sigo leyendo. Vale. Dale. Dice que Aydran y esa persona, bueno, Daniel, están filmando el ataque sobre mí. Eh, si alguna cosa, si algo, si alguna cosa, si alguna cosa, se va a pasarme. I will scream in the woods. Ah, ha, ha. Gritos en el bosque. Grita en el bosque. Voy a gritar en el bosque. Ups. Y voy a gritar en el bosque. Si algo pasa. Me da a entender de que los gritos no les sirvieron de mucho. Bueno, vámonos. Tirolina y hacia el norte. ¿Le revisaron? ¿Le revisaron? Batería de auto. Mira. Batería de auto. Falta ahora, acá hay bala. Encontré una escopeta. Ah. Escopeta no, digo. Encontré bala de escopeta. Creo que la cagué, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acabo de hacer petar un tanque de combustible y acabo de conseguir una batería de auto. Ay, no. ¿Explotas una batería de auto? No, exploté un tanque de combustible. Conseguí una batería de auto. Se consiguen la batería de auto. ¿Qué hora puede ser para...? No, la radio. Para la radio. ¿Pero lo estamos aquí? Porque ya se está haciendo de noche. ¿Qué hora? Subamos un poco. Tiene que haber algo en el centro. Porque ya se está haciendo... Mira, ya se hizo de noche. La mouse. ¿Ojo? La... La cámara. No se ve. ¡Cámelo! Te lo dije. No nos iba a dar el tiempo. ¿Pongo trampas para osos? No tengo ninguna. ¿Pero pido? No tengo ninguna. ¿Chicos? Te caíste. Se piraron. ¿Te caíste? ¿Se fueron por la tiloresta? Nos piramos, nos piramos. Ven, tirase, tirase. Súbete, súbete. Está ahí. No lo encuentro. No lo encuentro, para. ¿Crees que lo escucho subir, eh? ¿Bajo por él? Lo encontré. ¿Al quién? ¿Al bicho? Sí, tiene. Vamos a estar subiendo. Anden pendientes de los lados. Póngalas. Qué raro que no tenga trampas. Póngan un par de trampas para osos. ¿Tiene el dron? Yo lo tengo. Pone el dron, Camilo. Lo cargo de batería y voy a revisarlos alrededor. Qué raro. ¿Le sacaron foto esto? Listo. ¿A la pisada? Eh, sí. Le sacamos foto. Es lo único que tenemos acá. No, es eso que a pisada, no? El dron me dice sin... Ah, no. Sin señal me dice. Ya le pongo 3. No se ve. Ver no lo veo. Vale. Voy hacia el norte. Se habrá cansado de que lo loopeáramos. Dijo, no, yo con estos vatos ya no juego. Son bien tramposos. Amén. Yo puse trampas ahí con carne. Por las dudas. Veo una fogata más hacia delante. No un faro, es la carretera. Ahí viene, creo. Sí. La madre, viene. ¡La madre, la madre! ¡Ah, bueno! Tenía que decir un letrero. Me mató. ¿Te mató? Sí, me paré otra vez. Tené el botiquín. Tené el botiquín. Corre, corre, corre. ¿Están conmigo? Tírate. Bajamos. Tírate. Uy, mira cómo baja la montaña. Corran. Corran, 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 corran. No se paren, no se paren. Corran. Vámonos, vámonos. Corre, corre, corre. Sí, claro. ¡El drone! Yo subí. Voy al drone. Eh, foto. ¿Sigue hasta acá? Voy al drone. ¿Ustedes? Ustedes sigan hacia el norte. Voy al drone. Vale, está conmigo. Ven, ven, ven. Baja. Lo lupo yo, lo lupo yo, lo lupo yo. Tranqui. Dios, baja súper rápido el hijo de su mamá. ¿Dónde está el drone? La punta... Ahí viene. Sí, el drone. Ay, no, pana. El drone se quedó arriba. Ucashar. Sí. Voy a subir. Vale, 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 vale. Lo tengo. Lo tengo yo. Creo que alcanza, creo que alcanza. No subas, no subas, no subas, no subas. Uy. Tírate. Están yendo hacia el norte, ¿no? No me pegó de milagro. La más corre. Tú, tú, tú si quieres vete que lo estamos lupiando nosotros. Ah, vale. Luego te seguimos. No se ve. Ahí está. ¿Adiós? Le lancé una bengala. A ver si viene para acá. Ve también. Estoy yendo directamente hacia el norte. Sí. Se mira a un lado y yo miro al otro. Es que no, no puede venir por allá. No puede venir por allá. No puede venir por la derecha. Tiene que venir por la izquierda. O sí, puede saltar. Creo que sí. Salta, salta. ¿La mierda? Salta, abre puerta. Es una perra. No. Es una perra. Es una perra. Mano grande. Es una perra. Vete, 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 vete. Sí, va del otro lado. Solo de un lado puede llegar. Pero se vuelve al instante, ¿eh? Sí, vuelve como perra, ¿eh? Se va a venir de por allá. Si o si va de allá. Sí. Creo que le alcanzamos a dar incluso un tío. Ahí está. Ahí está. ¡Adiós! 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 ¡Va Corlino, va Corlino, va Corlino! ¿Te imaginas un chango, chicos? Yo estoy... ¡Camilo! ¡Camilo, sube! ¡Camilo corre! ¡Camilo corre! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está, acá, acá, acá. Baja, Camilo. ¿Estamos golpeando un pie grande? Sí, estamos golpeando un pie grande. A ver. Ya. Creo. Se podrá hacer TP, ¿no? No, no se hace TP. No, no, no se hace TP. No, no, no se hace TP. Norte hay un ciervo. Norte, ¿no? Por nada. Vamos a hacer un experimento. Cerremos todas las ventanas de una casa, apaguamos todas las luces. Me voy a la casa más grande, eh. Aquí, 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 aquí. Parece la del DVD. Miren. Esa, es una L, así que sí. ¿Lo pierdan todas las casas? Esta falta, la más grande. Voy a colocar trampa en la entrada. Voy a cerrar la ventana. Eh, mira, esto es de notas. Esto es de notas, si quieren leer. Tengan cuidado de la salida, porque ya la cerré. Le coloqué una trampa en el frente. Ok. ¿Tienen las cortinas? Hola. Que grande es un titulo. Hola, señor Williams. ¿Ya es de noche? Sí. Cierran las ventanas. Ten. A ver si... De casualidad. No, shift ten, no, con control. En la salida hay un... Cuidado con la trampa, la voz. Cuidado con la trampa, mamá, que sí. Cuidado con la trampa, Camilo. Cuidado con la trampa, Camilo. Cuidado con la trampa, la voz. No. Va. Apague las luces. Eh, no sé cómo se apaga la luz, ¿tá? Ah, vale. Sí, apague todas las luces, chicos. Está mal, eh. Sube, 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 sube. Apague las luces, Camilo. ¿Estás con los otros, Mackenzie? Sí, estoy acá. Estoy golpeando. Su madre. Cámara. Una cámara, ¿tú? ¿Cuál cámara? Hola, hola, Camilo, 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 Camilo. Aquí, en esta habitación. Para, mira, mira, mira. ¿Qué cámara está? ¿En la cinco? Mira, ahí. Agáchate. Agáchate la mano, es porque estás haciendo ruido con los pasos. ¿Está la cinco? Ah, aquí tengo ese. Mira. ¿Está arriba? Sí, estamos arriba. Cuidado con la trampa de la... del inicio. De la puerta. Eh, apaga las luces. Apaga las luces. Apaga las luces. Eso. Yo estoy de él en cerrar las continuas, ¿quién las está abriendo? Yo también, yo la estoy cerrando Se abren solas a veces Ojo, está haciendo ruido de afuera Clamados, agáchate por favor, me estás estresando Te he agachado, spam No hay que cantar victoria, pero... Dale No, yo escuché Voy a revisar las cámaras ¿No sería mejor que uno tire ron? Escucho a alguien corriendo, ¿son ustedes? No Ah, no, es un lobo en la primer cámara ¿Cómo están escribiendo? ¿Ojo? ¿Está afuera donde se... Quieto, 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 quieto Se tragó una trampa, sí, nos vio Nadie mueva ¿Nos tiramos? Ahí se puede subir Está subiendo Está acá Lo tengo yo Lo tengo yo, lo tengo yo No tiene Camilo, afuera Perdón, perdón, salgo Salí vos, Camilo Yo ya no tengo vida A ver, las cosas como siempre saltando por la ventana Yo también, ay ¿A quién lo está siguiendo? A Pan A mí Corre, corre, corre No, te sigue a ti la voz No tengo más balas, eh Déjame, me curo Me agarro otra vez No, para Va hacia otro, eh Vine, va por Pan Me piro, voy hacia, voy hacia el norte Uy, tengo nadie de vida Y viene por mí No, va a rematarla Qué hijo de su mamá No, me la remato Corre Saquen mis cosas, saquen mis cosas Después Va, huye ¿Lo curaste? Se fue No, se murió No, me morís Me remato Se fue Me da idea de ser Camilo que me tenía hoy Qué va, qué se fue Chango Cochino Hola, Pan Bueno, como intento lo veo bien, eh Me parece mejor la idea de Camilo farmearle la tirolina Es que Si no nos centramos en cómo encontrar los caladores va a estar jodido Es que Digamos Podemos explorar alrededor de una En el día Está detrás de mí Le estoy bajando vida Le bajaré a tres de vida Pan Es triste, ¿sabes? Es triste ¿Te tiró? No, subí a una atalaya de observación No llega, creo Vale Creo que ya se fue Vale A ver No Batería Palanca No No Estoy revisando los alrededores Siempre sé dónde está Camilo ¿Qué haces allá? ¿Qué haces allá? No Encontré la tirolina Ya se hizo de noche Estoy esto de inmolarme con el bicho Tengo que ir a la farmacia ahora Fijate el cielo Buscalo Buscalo con ambición nocturna No tiene batería No tiene batería Agarré otra Estoy escuchando cosas Uno de los dos va a caer Camilo No hay cinco Bueno, quien quiere ser culiados Dime que eres tirolina Dime que eres una... Ay, sí ¿A ver, sube? ¡Espero, chango! ¡Vente! Pero esperan Me encanta porque sube re duro Y no Sí Sube re duro ¡Vente! ¡Ojo! Te espero, chango Pisura de nuestro duelo épico La power can be Porque esto es racista Porque el negro tiene la posibilidad de correr durante más tiempo El mío también puede correr más tiempo El mío también puede correr más tiempo El mío puede... Ah, el mío no puede correr más tiempo Pero... El mío es rápido ¡Eh! Como las locas Adivina a quién se parece Adivina a quién se parece Quedé adivinada Ya vos, ¿Sabes a quién se parece? ¿Quién? Los 35 Tiene los ojos de cierta personita ¿Quién? ¡Ay, no! ¿Qué? 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 ¿Por qué sentí un golpe pero no...? No, no, no fue a ti No fue a ti ¿Qué pasó? Fue hacia el amor Fue hacia... Al amor de vida de Camilo Un avión tiesto Y ya lo acabo de ver Un avión tiesto ¡Ay, se fue! ¿Ok? Lo que tiene la buena... La mala textura, ¿sabes? Jejeje Yo veo la luna parpadear, ¿sabes? Sí, eso iba a decir No lo ves parpadear No lo ves que se está haciendo muy rápido Se va la mierda Bueno... Eh, Camilo ¿No ves que la... ¿No ves que la luna se está haciendo negra de repente, Camilo? Camilo... Sí Tengo que contarte una cosa Yo tengo que salir Pero yo no quiero Ay... No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar Adiós ¿No se puede guardar? Sube, Camilo Sube, Camilo Vamos No, no, no No se acabe Yo no me trato con sirio... sirio libanero No me trato pelanitas Es que la gente... Es que la gente plota, plota ¿Por qué, Camilo? Es que la gente plota, plota ¿Qué te hicimos los sirio libanes? Plota, plota ¿Y el chango? Ay, me subí por accidente ¿Cómo que te subí? Ay, no... No se... No se quiere huir, le decía Vamos al chango ahora No se quiere No se quiere... Y luego se mató, ¿no? Y luego se mató Bien, conmigo Que querés vivo Bien, conmigo Bien, conmigo El hijo de perro No, la mamá basta Duro de matar Lamaos Sé que tú y yo vinimos con una misión en común Pero no voy a dejar que me mates Dale Camilo, se que Vaya Le veo toda la boca ensegretada Le veo la mato a la boca ensegretada, ¿sabes? Me voy Camilo Esa es mi suerte Luteo en mi cada... No, pues si te vas Hijo de fruta Me quedé a 10 Ah, ah, ya no Ahí estoy, ahí me está el chango Hola chango Ahí está el remato Me encantan las libras Yo voy más rápido ¡Rébate, remate, remate! ¡Rébate! 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 Pero en el game tengo ojo de loca En el juego, o sea, en la foto se ven súper bien los personajes Pero en el game tengo ojo de loca En el game fácil tiene ojos de loca, la verdad En el game fácil tiene ojos de loca, la verdad